Bueno, como decía Bernardo, somos bastante cambiantes porque pasamos de tratar a las mujeres de ladronas a tratarlas de divinas. Y ahora vamos a cantar otro vals que lleva por título eso precisamente, Mujeres Divinas. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas, me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente, hablamos de lo mal que nos pagaron. Si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos. Y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha a pedazos. Y nunca les reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se aman. Las obras más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas, y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas hay. No queda otro camino que adorarlas. Para todas las mujeres, ese aplauso.